¿Estás buscando soluciones naturales para aliviar ese dolor molesto en los riñones? Sabemos lo incómodo que puede ser, pero no te preocupes, en este video vamos a explorar 4 poderosos remedios herbales que pueden ayudarte a combatir el dolor de forma segura y natural. No te los pierdas, porque esto podría ser justo lo que necesitas para sentirte mejor hoy. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos informativos. El dolor en los riñones es una condición bastante común que puede ser causada por diversas razones, desde infecciones hasta cálculos renales, si bien siempre es importante consultar a un médico para un diagnóstico adecuado. Algunos remedios herbales pueden complementar el tratamiento médico y aliviar el malestar. A continuación, descubre los más eficientes. Número 1. Infusión de albahaca. El primer remedio es la infusión de albahaca. Esta planta, conocida por su delicioso sabor en la cocina, también tiene propiedades medicinales. Sus hojas contienen antioxidantes y compuestos antibacterianos que pueden ayudar a proteger los riñones del daño oxidativo y las infecciones. La albahaca es especialmente efectiva para tratar dolores leves o asociados a cálculos renales. Preparación. Para hacer esta infusión, solo necesitas una cucharadita de hojas albahaca y una taza de agua caliente. Deja reposar las hojas en el agua por 10 minutos, cuela y une una taza al día. Es sencillo y beneficioso. Número 2. Té de diente de león. El siguiente en la lista es el té de diente de león. Este té es un potente diurético natural que simula la producción de orina, ayudando a eliminar las toxinas y reducir la inflamación en los riñones. Es ideal para aliviar dolores relacionados con cálculos renales o retención de líquidos. Preparación. Coloca una cucharadita de león en una taza de agua caliente. Deja reposar 10 minutos. Disfruta de una taza al día. Con este té no solo ayudarás a tus riñones, también apoyarás a tu digestión. Número 3. Jugo de apio. El jugo de apio no solo es refrescante y nutritivo, sino que también tiene propiedades diuréticas y antiinflamatorias que puede aliviar el dolor renal, especialmente cuando es causado por cálculos. El apio ayuda a limpiar los riñones al promover la eliminación de toxinas a través de la orina. Preparación. Lava y corta un tallo de apio. Mézclalo en la licuadora en un vaso de agua y bebe una vez al día, además de ser una excelente opción para la hidratación. Tu sistema renal te lo agradecerá. 4. Infusión de ortiga. La ortiga es otra planta maravillosa para la salud renal. Esta hierba se ha usado tradicionalmente para tratar problemas urinarios e ayudar a disolver los cálculos renales. Los compuestos antioxidantes pueden reducir el daño celular en los riñones, protegiéndolos de futuras complicaciones. Preparación. Añade una cucharadita de hojas ortigas secas a una taza de agua hirviendo. Deja reposar durante 10 minutos. Cuela y bebe una taza al día. Recuerda que es importante no excederse en el consumo y consultar con tu médico antes de comenzar cualquier tratamiento herbal. Ahí lo tienes, 4 remedios herbales que pueden ayudarte a aliviar el dolor en los riñones de manera natural y segura. Recuerda que estos remedios deben complementarse con la orientación de profesionales de la salud. Si te ha gustado este video, no olvides dar like, suscríbete a nuestro canal y compartirlo con quien también puede beneficiarse de esta información. Nos vemos en el próximo video. Esto es Mejorando Salud, Centro Sugar Paddy.